Luego de que un motociclista perdiera la vida en el barrio El Cañahuate, en la Loma de Calenturas, mientras transitaba por una vía en mal estado, los habitantes de este sector decidieron arreglarla por sus propios medios, ya que, según ellos, la administración municipal no hizo lo pertinente. De acá del corregimiento de la Loma, nos encontramos aquí un grupo de amigos del barrio Sabana Linda, que tuvimos a bien de venir a hacer esta corrección aquí, donde falleció el muchacho hace como tres noches. Entonces, de todo aquel que nos pueda colaborar con mano de obra, con material, herramientas, que se puede hacer presente por acá. Todo este grupo de amigos sacamos hoy nuestro día para venir a hacer esta corrección, ya que vemos que nuestro municipio, nuestro corregimiento, está como huérfano, no tiene líderes, no tiene dolientes de esto. Entonces, nosotros hoy sacamos de nuestro bolsillo, con nuestra mano de obra, y vamos a hacer este arreglo acá, pronto a minimizarlo, porque no va a quedar como debería quedar. Entonces, hacemos esto con todos nosotros, los habitantes del barrio Sabana Linda, un grupo que decidimos hacer esto y tomar esta corrección para que no vuelva a suceder otro accidente. De pronto, un familiar o uno de nosotros, vamos a hacer una corrección ahí acá. BIS Pharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente, nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7-691-5767, extensión 316. Actualmente, nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país.